Cuéntanos en un minuto cómo serían las clases a las que nunca faltarías en la UNAL. Si volvieras a ser estudiante en la Universidad Nacional y me preguntaran cómo quieres que sean tus clases, sin duda para mí sería importante que tuviesen muchas actividades diversas, de tal forma que uno pueda estar siempre motivado con la siguiente cosa que va a hacer. Claro, eso implicaría también que yo como estudiante tendría que trabajar más, pero ahora tú tienes la posibilidad de proponer también lo que quieres, así que no dejes de participar en la convocatoria ¿Cómo serían las clases a las que nunca faltaría en la Universidad Nacional? Tus ideas también pueden hacer el cambio. No dejes pasar esta oportunidad. ¡Participa!